No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas ¿Eh? No, no, no ¿Así es que te pierdas? ¿Así es que te pierdas? ¿Estamos ahí? ¿No te pierdas? ¿Qué te pierdas? ¿Vamos? ¿Vamos a Navidad? ¿Vamos a Navidad? ¿No te pierdas? ¿Dónde está Vicente? ¿Qué te pierdas? Venga, para que felicite a la gente suya allá A toda su gente, felicite a Navidad Es Año Nuevo Felicidades a todos nuestros amigos allá Nicador, Maribel Padre Joaquín, Nancy y toda esa gente allá que nos están viendo ¡Muchas felicidades en estos nuevos años! ¡Muchas felicidades! Están tomando un estado que Vicente entremos con la leyes ¡Muchas felicidades en este año! ¡Muchas felicidades en este año! ¡Muchas felicidades en este año! ¿Está bien? para que sea el guía del camino de 2011. Claro que sí, claro que sí. Un saludo para la Copa allá, para que se sienta. Estamos aquí, disfrutando con nuestros amigos. Gracias por estar aquí, principalmente los apóstoles. Recuerda con los pescados ahí, Miguel. Sí, sí, mira, mira. Para que vea esto, que sepa que... Estamos todavía recordando los pescados ahí. Sí, sí. Qué lindo, ¿eh? Está bonita la fogata. Se van a ir los alambres, pique. Hay los guandules, pique. Los guandules. Se lo van a cocinar desde ahí. La verdad es que está bonita la fogata, ahí en el llaro. Ahí es, él quería calentarse. Pero este es italiano para nosotros, ¿sabes cómo es? Sí, sí. Ni humo o tiro, ni nada. La fogata de fin de año y recibiendo el domingo 11 desde los Prados de Baitoa. Sí, eso es para darle luz a los amigos que están aquí, para acompañarnos en este día. Este año nuevo, este año nuevo, que es maravilloso. La gente no lo puede creer. Este año viene bueno. ¡Bueno! 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 Música 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 ¡Gracias!